Alejandro, si no las haremos al final, quiero agradecer en especial el asesor que se encarga de la masificación y la difusión a nivel nacional, Juan Carlos Corratti pero me complace que estén presentes Santiago Canto y Florencia Soma grande referente de nuestro básculo, también por supuesto la presencia de un gran referente como Juan Carlos Corratti, el Tato y Cococho, un gran amigo aparte ha sido un gran referente también en los cursos de la Escuela de Entrenadores bueno, también agradecer a los organizadores, Andrés Piallo primero que nada por esta gran movida a nivel primero de Payandú, pero que después se extendió al litoral y ahora un poco está llegando a todo el país por eso le decía que como esta charla en principio estaba pensada para ese curso quienes han tenido ya otras charlas, como por ejemplo el rol del entrenador y hay donde se tocaron contenidos que bien podrían estar dentro de esta temática porque ya de por fin el tema es muy amplio y va a llevar un buen tiempo así que pidan que le vayan arrimando la escena mientras sea justo a largo si voy a ir muy rapidito en el tema de los contenidos porque digamos eso les puede quedar cuando se los hagan llegar para consultar de todos modos esto es una idea, no es algo que haya que seguir al pie de la letra simplemente es un planteo que se puede enriquecer de muchas maneras que se pueden hacer cambios, es simplemente para llevarlos a pensar a meditar sobre esto y hacer los cambios necesarios un gran abrazo también a Mario H. que lo vi por ahí y que me disculpen si alguno se me escapó de los más conocidos que son amigos de toda la vida del ambiente de lo aca bien, vamos a arrancar entonces y bueno, van a quedar una cantidad de puntos por ahí que no van a ser tocados porque la verdad apuntea lo que considero más importante bien, antes que nada decir que cuando digo alumnos, chicos o jugadores o lo que sea se refiere a ambos sexos para no estar mencionando constantemente que es para niñas y varones por supuesto que es para ambos por igual en todas las ocasiones bien, en este caso nos vamos a, ¿se ve bien ahí? ¿la pantalla? Germán, se ve perfecto bien bueno nos vamos a referir en principio a dos categorías como ocurre a nivel de clubes pero los niveles, es lo que importa existen muchos niveles dentro de cada una categoría puede haber un pre-mini nueve años que ya tenga experiencia previa de escuelitas que en este momento no vamos a hacer referencia para no abarcar tanto pero que es importante perdón, es Juan Carlos de escuela de básquetbol en las cuales se puede comenzar a partir de los, hasta de los seis años de seis a ocho años es decir, una introducción muy lúdica hacia todo lo coordinativo y hacia la iniciación al básquetbol en forma jugada y progresiva podemos distinguir dentro de cada una de estas categorías muchos niveles puede haber un chico de doce años que recién empieza incluso más tarde y puede tener muy buenas aptitudes como para ponerse a tono con lo que se ha perdido hasta ese entonces además de la edad cronológica debemos tener en cuenta para saber el nivel en cual está situado la edad biológica la experiencia motriz y su talento el talento también porque ahí nos vamos eso va a determinar su capacidad de aprendizaje ¿qué mini queremos desarrollar? además de los valores que son prioritarios por supuesto y que lo hemos mencionado en la charla anterior queremos que sean en esto de las modificaciones yo a lo largo de los años y disculpen mi voz afónica porque estas cuerdas vocales tienen 51 años de prácticas y clases y a medida que voy hablando van a ir calentando un poco la garganta y van a ir mejorando les decía que he hecho muchos cambios porque evidentemente cuando empecé no existía nada en el Uruguay no había ni internet que me ayudara y cometí millones de errores y las prácticas de formativas y de mini básquetbol en especial era un laboratorio donde había mucho ensayo y error así que los pobres conejitos de India fueron pasando por todas esas experiencias queremos que formar un chico o chica que sea reflexiva que sea creativo participativo todo eso va a depender de la metodología que empleemos en mis comienzos yo hacía un trabajo muy vertical donde comandaba y los chicos ejecutaban meramente con el correr del tiempo fui aprendiendo que el valor de otras metodologías que vamos a mencionar también que sea resolutivo o sea que hay que darle mucha participación en definitiva que el niño sea el protagonista de su formación orientado por supuesto por el entrenador que va a tener que hacer una tarea muy quirúrgica en este aspecto teniendo en cuenta la individualidad de cada uno también lograr que sea solidario entre los ambos este aspecto y muy entusiasta y muy entusiasta esto lo podemos cultivar lo podemos desarrollar a través de nuestra conducción cuáles son las etapas de la enseñanza o la etapa del desarrollo del chico o chica lo primero sería captarlo o sea lograr que le guste lo primero lo más importante a partir de que lo incluimos lo integramos en el grupo y está realmente motivado para practicar y que venga con ganas a la práctica a partir de ahí vamos a enseñar empezar realmente la labor educativa tenemos que a continuación conocer al chico saber de dónde viene en qué nivel está y cómo lo vamos a conocer a través de juegos a través de juegos fundamentalmente porque ahí se va a manifestar libremente y va a manifestar una cantidad de aspectos que en la próxima diapositiva vamos a manifestar cosas que tenemos que ir observando que vaya comprendiendo progresivamente la comprensión progresiva de juego a través precisamente de juegos que en forma gradual cada vez un poquito más cercanos al deporte vaya comprendiendo en qué consiste y cómo y cómo ejecutarlo aprendizaje otra etapa aprendizaje global gestos básicos desarrollo del uno por uno la lectura y toma de decisiones que cada vez tiene que estar más presente en las prácticas el descubrimiento progresivo también de las acciones de las acciones colectivas desde el dos contra uno dos contra dos ahí sí progresar hasta llegar al cinco contra cinco y el perfeccionamiento técnico y reflexivo de la técnica de la táctica que va un poco intercalado en forma gradual con todas estas etapas así es como yo lo veo bien qué debemos observar que para conocer al chico en su comportamiento y esto fundamentalmente a través de los juegos ver qué grado de compromiso tiene por ejemplo con la idea venía a las clases si asiste con regularidad si es puntual cómo es su disciplina cómo tenemos que irlo encauzando para que haya un cierto orden dentro del desorden que podemos crear con algunas actividades el grado de compañerismo inicial para conformarse comportarse en grupo el ser solidario a la hora de jugar el pasar la pelota etcétera su humildad son aspectos que tenemos que ir viendo junto con el espíritu de sacrificio ver que si tiene predisposición a ser un poco agresivo a participar de todo lo que vamos planteando cuál es su actitud en general en la clase qué capacidad de trabajo tiene vamos a anotar en el juego su inteligencia para resolver las situaciones en un juego más básico creemos que hay estrategia en todos los juegos desde que juegan muy precozmente a la escondida ya están haciendo lectura y toma decisiones y establece una estrategia que las van desarrollando a través de los juegos si asume protagonismo en el juego o si es de los que son tímidos y se mantienen un poco relegados en el grupo nosotros tenemos que todas estas cosas las podemos manejar cuando hablamos de dinámica la dinámica nos referimos al esfuerzo continuo el ir y venir constante no es aquel que juega en forma intermitente que hace una corrida después se para observa admira después vuelve a participar sino la dinámica es la continuidad de las acciones de juego cuál es su grado de concentración en todo esto tenemos que ver cómo se comporta el grupo para ver por ejemplo qué extensión le podemos dar a una aplicación que ellos no se distraigan y puedan entender lo que le estamos enseñando facilidad para aprender acá con esto de facilidad para aprender vemos el talento que tiene porque esta es una de las manifestaciones más claras del talento que tiene innato el chico para evolucionar en el deporte bien vamos a ver ahora las pautas de trabajo en pre mínimo en las etapas más iniciales para ser más concreto porque puede ser en mínimo más adelante incluso en la etapa principal dijimos que lo primero es que le guste el básico por lo tanto acá tiene que haber contenidos lúdicos divertidos juegos muchos juegos los juegos deben ocupar la mayor parte de la clase más juegos que ejercicios mayor porcentaje de juegos que ejercicios en la clase y la enseñanza predominalmente la metodología tiene que ser la global sin profundizar en detalles técnicos mostrar el todo y que los chicos lo traten de imitar o explicamos el juego que tienen que ser siempre muy simples al principio que estén al alcance de la comprensión de todo el grupo también enseñar el orden y disciplina de trabajo para precisamente poder hacer una acción desarrollar un trabajo digamos eficiente tiene que haber un cierto orden y el orden y la disciplina también la podemos lograr a través de juegos de algo que yo digo y no lo que yo hago determinados comandos porque el que lo hace de repente puede ser eliminado si bien eliminar no es lo más indicado en estas acciones sino que de repente si pasa a ser un ayudante del entrador pero mientras también cuando sale está haciendo algo como por ejemplo manejo de pelota al costado y ayudando al entrador a detectar quienes son los últimos en las armas por ejemplo y la mejor disciplina tener en cuenta que es la lograda por la motivación y no por la imposición estimular el compañerismo y el juego en equipo es otra pauta a tener en cuenta observarlos conversar con ellos conocerlos y los elogios y estímulos siempre deben estar presentes en todas las prácticas como forma de motivar constantemente además el método global del método global enseñar las técnicas básicas con el método este a través de de algunas ejercicaciones analíticas para que vayan mejorando un poco la técnica desde el comienzo trabajar en la midestría desde el comienzo hacer todo con derecha y con izquierda salvo algún algún fundamento como el tiro de posición los demás incluso de la bandeja puede ser comenzarse en esta etapa ya empezar a hacer con lo más avanzado una bandeja con la mano menos hacer juegos que estimulen la lectura y toma de decisiones esto desde el principio tiene que estar presente dar lugar a razonar y descubrir las acciones de juego esto es muy importante tener en cuenta el mini no necesariamente el mini sino una etapa más avanzada que puede ser la de la de pre mini si ya tiene una experiencia previa en esta etapa se encuentra un área coordinativa con un nivel muy elevado donde este el equilibrio y la velocidad y todo lo coordinativo todo el manejo de pelotas y el dominio corporal están incluidos y por lo tanto esta etapa se debe aprovechar al máximo en todas estas áreas y también lo que es la enseñanza técnica y la iniciación táctica porque ellos comprenden a esta edad el sistema de la organización central recordar que está en alrededor de un 90% de su máximo desarrollo y que por lo tanto ellos no solamente coordinan sino que también comprenden están muy aptos para la parte cognitiva también por esta razón estimular la lectura y la toma de decisiones acá vamos a ver muchas diferencias entre los chicos incentivar el dominio de las habilidades y fundamentos que se enseñen también motivar la práctica individual acá más allá de la práctica colectiva del equipo del grupo estimular para que ellos fuera de la práctica en la casa o en un rato libre que consigan cancha en el propio club puedan estar haciendo un repaso de todo lo que les van aprendiendo incluso experimentando por la de ellos nuevas acciones que ellos incluso puedan ir imitando de jugadores de básquetbol que vayan observando y admirando crear el gusto y preocupación por los detalles técnicos creemos que que si ellos depende del modo que se lo planteemos a ver quién puede sacar a ver quién puede lograr hacer esto es una motivación es un desafío por la cual ellos van a adquirir el gusto de lograr lo que uno le plantea y van a ver respuestas como que van a ver chicos que se van a acercar al profesor y dicen profe profe mire cómo me sale y bueno eso lo tenemos que estimular porque eso es motivación pura para el aprendizaje estimular que apliquen en los partidos lo aprendido sin preocupación por el error que ellos se animen equivocate no importa el resultado no importa el éxito hacelo porque de ese modo vas a mejorar ese es el planteo que uno tiene que hacer incentivar el juego en equipo también por supuesto porque ellos tienen la tendencia a ser muy individualistas y les cuesta el juego colectivo y el pase es el fundamento que al aplicarlo desarrollamos el juego en equipo cómo enseñar esto es referido a las metodologías a utilizar hay más metodologías de las que mencionamos acá ahora las vamos a mencionar y luego las desarrollamos un poquito el método global es enseñar a enseñar a través del juego sobre todo pero también una enseñanza este de gestos que se muestran en su totalidad y se digamos para que lo ejecute el método analítico que se utiliza fundamentalmente para los fundamentos más complejos el método sintético analítico sintético ahora lo vemos el método descubrimiento guiado el método de enseñanza recíproca y el de asignación de tareas el método global es la ejecución total del gesto o de la acción una acción colectiva en la cual se plantea y se permite experimentar en su totalidad ahí se detectan errores se permite que ellos experimenten y que ellos mismos descubran de qué forma pueden mejorar ya sea lo individual o lo colectivo ¿qué ventajas tiene? es más motivante su aplicación es directa en situación de juego y de ese modo va a descubrir una cantidad de cosas él se vuelve más protagonista de su progreso de su desarrollo y facilita la integración de la técnica con la táctica este método por ese tema hoy en día está muy en boga y muy aprobado el hecho de que se debe aprender simultáneamente o paralelamente la técnica con la táctica saber de dónde encaja la técnica en la táctica yo durante muchos años siguiendo la la metodología superanalítica de los americanos que es lo que tenía a mi alcance trabajé en forma exhaustiva en la parte técnica con la parte con la metodología analítica ¿no? eso me llevó a que los chicos tuvieran progresivamente un buen dominio de la técnica pero luego no sabían dónde y cuándo aplicaban tenía sus ventajas y tenía sus desventajas la gran desventaja de que ellos no lo incorporaban pero a la larga en dónde aplicarla lo van lo van descubriendo también y de hecho fue así porque de otra manera no habrían salido jugadores como ocurrió desventaja no permite un aprendizaje en detalle de las técnicas esas podrían ser las desventajas de este método pero no se aplica un solo método el método analítico precisamente es aislar un gesto hacer un recorte del juego y ir a una parte del juego a un gesto a una técnica a un fundamento o a una acción colectiva pero en forma aislada de juego entonces se enseña por partes eso es lo que hacen los americanos enseña las partes de juego por separado cada uno para que cada uno domine esa área de juego y después lo ensamblan en la parte colectiva es un método largo que demora que apunta al detalle y que apunta al dominio de cada uno de esas acciones es un método muy largo no es muy motivante a menos que se lo plantee de una forma muy correcta y bueno acá tenemos la ventaja facilita el reflejo esencialmente útil por ejemplo si le vamos a enseñar un reversible y se le mostrase en su totalidad no lo van a hacer más que unos poquitos un pequeño porcentaje de la clase en cambio si nosotros hacemos una progresión de enseñanza componiendo ese gesto facilitándolo vamos a lograr que en forma progresiva lo vamos construyendo y toda la clase en poco tiempo va a hacerlo correctamente y luego lo ensamblamos lo combinamos con otros gestos para irnos a situación de juego y luego le ponemos la parte digamos la oposición para que lo aplique y luego lo lleven a la cancha a la hora de jugar en una situación totalmente completa las desventajas como habíamos dicho es que puede resultar monótona por ser aburrida limita la creatividad del jugador y el entendimiento del juego bueno una combinación es el método sintético analítico sintético donde se combinan los métodos globales y analíticos y tiene que ver con lo que los argentinos Pablo Yenga y Juan Lofrano cuando dicen tienen un paralelismo con el detectar aprender y aplicar a través del juego global nosotros vamos a dejarlo jugar le vamos a permitir vamos a detectar cuáles son las carencias incluso podemos dejar el lugar a que ellos los alumnos detecten ellos mismos a ver qué les dificulta más qué parece que les falta aprender para luego trabajar sobre esas carencias y luego volver a aplicarlo en la totalidad del juego es un camino para bastante acertado en la cual se contemplan las virtudes de ambos métodos de una forma combinada en el tiempo ¿de acuerdo? bueno el método de descubrimiento guiado este es hoy día un método muy rico en el cual el docente induce a jugadores a descubrir acciones a través de juegos con consignas con reglas le vamos poniendo reglas que lo envían o que lo inducen a que haga determinada cantidad de un determinado gestor por ejemplo lo mandamos a jugar sin pique por ejemplo lo mandamos a jugar que un jugador después de recibir tiene que en menos de un segundo resolver si pasar tirar o penetrar o de lo contrario saca al otro equipo por ejemplo si queremos fomentar el contraataque decimos bueno no pueden picar antes de hasta no pasar la mitad de la cancha lo cual hace que se proyectan rápidamente con pases hacia la otra cancha y luego cuando están en la otra cancha ya un poco continúa el juego colectivo en base a pases y como le agregan el dribbling también aparece la penetración y descarga y por ahí se va introduciendo el juego por conceptos hay ideas de esta millones en las cuales ustedes tienen que ser creativos a la hora de aplicar por ejemplo decimos bueno si pasan mirando saca al otro equipo cuando lo pedimos que pasen sin mirar lo obligamos a que tenga una visión periférica mucho más amplia no solamente para que la aplique sino para que interprete lo que está viendo en su campo visual que a poco con el entrenamiento se va ampliando entonces él va a poder determinar y leer a quien compañero está solo por donde puede penetrar y bueno inducir a pasar por un lado aprende a amagar mira hacia un lado y pasa hacia el otro son algunas de las ideas de este tipo de método de enseñanza también en el trabajo del uno contra uno a la hora del desarrollo de la táctica individual le podemos reflexionar con ellos y hacer preguntas que lo orien o llevando hacia el descubrimiento de cuáles podrían ser las acciones más indicadas dependiendo de cómo actúe en defensa por ejemplo al alumno y lo vuelve más protagonista de su propio aprendizaje desarrolla por supuesto la lectura y toma decisiones método de enseñanza recíproco acá el alumno el profesor le da el rol al alumno de ser el docente de quienes de sus compañeros o de sus compañeros si están trabajando en parejas se estimula la responsabilidad y el compañerismo el niño se siente muy motivado al sentirse que es el profesor y no tiene por qué ser uno de los mejores por ejemplo hacemos tareas siempre hacemos parejas parejas en el sentido de que buscamos que ellos se formen en pareja y se junten con alguien de su mismo nivel aproximado ya sea teniendo en cuenta todo lo que ya dijimos edad experiencia de juego físico estatura etcétera y entonces a la hora de compartir con alguien de la misma edad del mismo nivel vamos a hacer por ejemplo una enseñanza recíproca y nosotros le podemos pedir por ejemplo trabajo en parejas que hagan tiro cada uno le corrige el alcance le corrija al compañero x número de tiro y le va corrigiendo le enseñamos a ver y primero miren los pies a ver si están bien ubicados después a ver fíjate si el codo lo está orientando bien perdón voy a tomar un poquito de agua y bueno de ese modo el chico mientras observa y corrige a su compañero va tomando noción y va capitalizando y haciendo fuerte la idea de cómo es la técnica y cómo tiene que centrarse el mismo a la hora de ejecutar el gesto para realizar pero también puede ser que alguien un avanzado le esté dando la clase a sus compañeros por ejemplo yo he hecho experiencias con alumnos avanzados de repente de a dos y les pedía que prepararan la clase que prepararan la clase les pedía que me lo trajeran escrito la clase yo le hacía algunas observaciones ellos la mejoraban y luego la llevaban a cargo pero no solamente conducían la clase se encargaban de reunir al grupo de explicarles que iban a dar la clase les decían que lo que iban a hacer se encargaban de reunir el material necesario por supuesto yo los asistía hacían toda la clase hasta el momento del partidito final y la respuesta de los compañeros era mayor que cuando les daba la clase yo así que la experiencia es muy rica para para que ellos funcionen con un mayor protagonismo y tomen esa iniciativa incluso guardaban el material después como si fuera el profesor una experiencia muy linda que pueden poner a prueba en algún momento otra tarea la última forma de metodología de las que vamos a mencionar hay algunas más pero estas son las más importantes asignación de tareas la asignación de tareas puede ser grupales o individuales grupales por ejemplo entre pequeños grupos podemos pedirles que que hagan una serie de manejo de pelota los subdividimos en grupitos de 5 o 6 por ejemplo y tienen que hacer una serie de manejo de pelota por ejemplo de 5 o 6 ejercicios que estén una continuación de otros sin pausa y que todos lo ejecuten al mismo tiempo o combinados algunos hacen una cosa otros hacen otra y después intercambian aquí tienen libertad total y estimulamos sobre todo su creatividad acá fundamental la creatividad en ejercicio luego nos hacemos sentar y van demostrando todos los alumnos todos los grupos y los demás los ayudan los aprecian y los aplaudan el docente también va apreciando en qué medida cada alumno va participando en esa elaboración del trabajo bueno pasamos a lo siguiente ya cambiamos de tema vamos a ver qué enseñar y vamos a ver cuáles son los principales contenidos a enseñar los grandes grupos de acciones a enseñar cuando decimos dominio corporal nos referimos a todo lo que es educación física básica educación física básica todo lo que es previo al aprendizaje del deporte los fundamentos sin pelota por ser un paso siguiente donde nos introducimos en las técnicas del juego sin pelota todo lo que es la motricidad con pelota toda la parte de manejo de pelota coordinativo lanzamientos pases dribbling maniobras individuales finalizaciones el uno por cero el uno por uno donde incluimos la táctica individual los fundamentos defensivos los conceptos ofensivos cuando decimos fundamentos defensivos es la introducción a la defensa ¿no? los conceptos ofensivos y el contraataque ahí tenemos un poco los grandes grupos cuando enseñar cada uno de estos temas y vamos a ver cuáles son los contenidos de cada uno de estos grupos de de acciones en pre mini vuelvo a repetir que cuando decimos pre mini no estamos diciendo precisamente la categoría sino una etapa inicial los más principiantes en cuanto a la educación física básica tenemos que ver que lo primero antes de dominar la pelota debemos dominar nuestro propio cuerpo y acá hay una infinidad de trabajos posibles acabo de aprender viendo viendo materiales una investigación muy importante de que la coordinación básica mejora si se trabaja en edades entre 6 y 9 años si se trabaja la fuerza básica en el día que mejoramos y trabajamos la fuerza también influye positivamente en el coordinativo general por lo tanto los trabajos de fuerza que mencionamos acá al final con el propio peso corporal y en forma lúdica respetando su psicología de sus características psicológicas de esas edades por ejemplo en vez de ponerlos a ser planchas o lagartijas hacemos cuadrumpedias o hacemos jueguitos donde estamos trabajando con el propio peso corporal en el caso en el caso de los brazos pero puede ser esto para todo las formas corporales en formas jugadas incluso podemos incluir la pelota en todo este tipo de juegos y ejercicios para que sea más motivante técnicas de carrera salto esto es fundamental nadie corre bien naturalmente los que han hecho atletismo y era una de mis pasiones sabrán que si los trabajamos hago mucho hincapié en que esto debe ser trabajado en la educación física básica con un profesor que se encargue aparte de la clase para no restar tiempo la hora hora y cuarto de práctica de pre mini mini sumarle una media hora 40 minutos de preparación física educación física básica concretamente donde se trabajan todos estos ítems formas de toda la técnica de carrera mejorar todos los tipos de salto los unipodales los bipodales para que después lo transfieran al aprendizaje de las técnicas en básquetbol trabajos coordinativos de pies como vemos acá con las escaleras y muchas variantes más que no tiene por qué ser con escalera trabajos coordinativos con diferentes elementos que pueden ser por ejemplo el aro puede ser un bastón haciendo equilibrio por ejemplo hasta jugar yo lo he hecho en mis inicios jugar hasta con cuando hace calor hasta con la sacarnos la camiseta si el club lo permite y jugar con la propia camiseta de muchas formas de muchas formas hasta con un campeón se puede jugar ¿no? o con ambos destrezas básicas destrezas básicas como ser poder hacer bien una voltereta al frente una voltereta atrás aprender a hacer una rueda de carro hacer un salto de rango en piernas por fuera más técnicamente mencionado cosas de ese tipo que sería fundamental hoy día le pedís a un chico que haga una rueda de carro y se pega terrible porrazo porque claro ¿qué pasa? y más con la pandemia están encerrados en la casa ¿no? cuando eso tiene una gran ventaja los chicos del interior que tienen más contacto con la naturaleza y tienen de repente más tiempo de contacto en el club pueden ir a horarios libres al club cosa que no ocurre en los clubes de Montevideo por ejemplo que no tienen horarios libres van a la hora solamente de la práctica ¿no? y después lo que le queda es lo que puede hacer en la escuela o el colegio más de eso no hay por lo tanto tenemos que darle lo que no puede hacer naturalmente los que se crían en contacto con la naturaleza están con otra coordinación de base ¿no? se han trepado árboles han tirado piedras cosas que vos le enseñás el base de béisbol y tenés que hacer toda una progresión con pelotitas de teño pelotas de trapo etcétera para que lo vayan incorporando cuando es un gesto bastante natural ¿no? trabajo de bueno ya lo mencionamos pasamos porque si no esto va a ser largo en este me detuve un poco más en esto vamos a ir más rápido porque son cosas conocidas por ustedes yo considero que los fundamentos en pelota que se pueden empezar a tocar y en forma un poco divertida siempre en estos principiantes enseñarles en forma de juegos de repente juegos aplicativos por relevos incluir acciones como esta de tensiones en un tiempo y dos tiempos acciones de pivot que también pueden ser en juegos por ejemplo antes de pasar la pelota deben ser una acción de pivot para luego pasarla por ejemplo lo podemos incluir en un seis pasos por ejemplo hacer cambios de ritmo cambio de dirección y más que eso no le pedimos en una etapa inicial no le pediría más que eso guardar cosas para una etapa un poquito más avanzada estamos siempre en la etapa de principiantes por ahora o de iniciales manejo de pelota casi pero con ciertos limitaciones hay una variedad impresionante y casi infinita de ejercicios que pueden ser estáticos de manejo sin pique manejo sin pique en el lugar ejercicios con pique sin pique con desplazamiento combinado con algunos trabajos de pies como por ejemplo un esquip talones a la cola cosas fáciles al principio o una galopa no vamos a enumerar simplemente dar ejemplos ejercicios estáticos con pique después ejercicios con pique con desplazamiento que también incluimos trabajo de pies combinado que ya aumenta la complejidad cuanto más velocidad se ejecutan mayor la dificultad evidentemente que son formas de aumentar si no miramos la pelota también aumenta la dificultad podemos incluir ejercicios de manejo con lectura y los combinamos bien pasamos vamos medio rápido con esto lanzamientos que lanzamientos enseñar comenzar por el tiro de posición con el gesto de lo que sería la técnica que antiguamente se llamaba sobre mano en la cual formamos los ángulos rectos y la bandeja con mano hábil al principio con la técnica sobre mano y bajo mano las dos formas son varias acá vemos una foto con el tiro de posición y acá vemos una bandeja con el gesto de lo que llamamos la bandeja bajo mano con la mano abajo si se puede decir la forma que le da nombre a la bandeja puesto que parece que llevara una bandeja avanzados pueden comenzar con la bandeja con mano menos la etapa de mini si ya llevan un cierto proceso no soy partidario de enseñarla simultáneamente las dos sino que adquieran confianza domina en una y luego avancen con la otra he experimentado hacerlo simultáneamente no me ha dado resultado incluso he hecho experimentos de empezar a enseñar primero la mano menos sabe y luego la otra porque aparte atenta contra su confianza es fundamental en el proceso les agradezco si mantienen por favor el audio apagado y después al final si hay que hacer alguna pregunta lo pregunto gracias en pases pase de pecho directo picado sobre cabeza lateral a una mano y comenzar con el pase bello como dijimos hacer una progresión facilitada en todos los casos algunos no por ejemplo el pase de pecho es un gesto muy global muy fácil de aprender se aprende directamente y se va progresivamente a los detalles por favor el compañero que está con el audio prendido le pido por favor que lo apague ahí lo apague Alejandro muchas gracias que enseñar en Premini seguimos con la etapa de iniciación dribbling de velocidad de protección y le enseñamos el cambio de mano por delante que es lo primero que va a hacer es el más simple y el segundo en dificultad yo considero que es el entre piernas los chicos lo intentan precozmente les comento que en mi época de inicios si alguien hacía un cambio de mano entre piernas decían los entrenadores decían dejate hacer pavadas jugalo hoy día todo lo contrario todo lo contrario pero estimular cuanto más se pueda todas las habilidades que ellos puedan ir incorporando también la finta corporal o finta con la pelota también cuando hablo de finta corporal es la finta con un paso hacia un costado hacia el lado contrario al que está la pelota para luego continuar o cambiar ¿verdad? por ahí con estas en la iniciación sería suficiente en cuanto a las maniobras individuales finta con el cuerpo desde el dribbling o sea voy en carrera hago una finta y continúo finta corporal finta también puede ser con el in and out finta y cambiar también finta y seguir finta y cambiar con cambio de mano por delante o con cambio de mano entre piernas esto en la iniciación no quiere decir que todos estos grupos de fundamentos o de acciones tácticas no puedan incluir con los más avanzados dentro de un premio no pueden hacer ¿verdad? no pueden hacer cosas más avanzadas que ahora lo vamos a mencionar cuando veamos lo que hacer en mini o sea etapa avanzada maniobras individuales desde la triple amenaza o desde la recepción recepción y tiro finta de tiro recepción de diferentes formas viniendo de frente al sexto recibiendo desde un lado de la derecha de la izquierda asumir la posición de tiro y lanzar finta de tiro y paso cruzado finta de salida abierta y paso cruzado y por ahí la dejaría me conformaría ya con que hagan estas cosas en la iniciación y más en pandemia cuando de repente en el año trabajas nada más que cuatro meses esto es recontra suficiente y ambicioso ¿qué enseñar de maniobras individuales de uno por cero en las finalizaciones? el paso cero el paso cero hoy día no hablamos tanto del doble ritmo sino que es un tri de ritmo porque tomamos la pelota con el pie apoyado ¿verdad? y es mucho más fácil cuando le enseñamos de entrada que hacerle pedirle que lo cambie a un juvenil que lo hizo toda la vida recibiendo en el aire que lance una bandeja o que haga un lanzamiento de finalización de bandeja aero pasado por ejemplo y no mucho más ¿no? por cierto este hay otras acciones que se pueden ir incluyendo en la medida que progresa el uno por uno que aprendan que si el defensa me da distancia le tiro y que si se aproxima el ataque debe ser que descubra por cual lado será más fácil su penetración y que será por la pierna adelantada el defensa siempre buscando que si hay que cambiar de mano buscar la espalda del defensa para que ellos lo descubren y no dárselo todo masticadito fundamentos defensivos lo que enseñamos bueno le enseñamos la postura y desplazamiento pero no ejercicio sino en forma divertida podemos hacer algún juego aplicativo que después cuando demos vamos a una charla más sobre la defensa del mini básquetbol vamos a hacer referencia a este tipo de cosas defensa jugar con pelotas el muro el anticipo nociones en forma global lo enseñamos en forma global se lo mostramos el porqué que es lo que se busca cuál sería la postura la ubicación y el desplazamiento Alejandro te consultan en el chat dice paso cruzado y paso cero ¿no hay ahora una diferencia al enseñarlos? sí sí correcto es correcto sí es correcto ahí se puede cambiar salir con partida abierta el tema es que uno tome lo que antes hacía puede tomar la pelota con el pie apoyado y luego ejecutar ejecutar los dos pasos en realidad prácticamente cuando se hacía el paso cruzado uno pica la pelota al mismo tiempo y al lado del pie de apoyo contrario a la mano que pica ¿verdad? generalmente lo toma antes de que ese pie se despegue del suelo por lo tanto ese es el paso cero y luego los dos siguientes por lo tanto no hay mucha diferencia con lo anterior lo que pasa que cuando se ejecutaba rápido parecía que la tomaba en el aire y eso se permitía pero en realidad la está tomando con el pie apoyado si ustedes ven en la foto de abajo que está haciendo acá está tomando la pelota con el pie izquierdo apoyado y está iniciando su apoyo derecho y luego el pie izquierdo para lanzar es posiblemente él picó la pelota al lado del pie izquierdo inició luego la tomó e inició el paso con su derecha antes este pie estaba acá cuando picó la pelota en el momento de tomarlo ya está avanzando no sé si está si lo ven o lo entienden es cuestión de probarlo en la cancha para que se den cuenta no sé si respondí la pregunta Alejandro era yo el de la pregunta ¿qué tal? la pregunta realmente es si se mantiene la enseñanza de lo que decías tú cuando va el paso cruzado va el pique si se mantiene ese gesto o se trata de ya ir a enseñar el paso cero en donde el chico puede cruzar y después picar cuando el pie del lado de la pelota avanza ¿me entendiste esa última parte? creo que te permite el paso cero pisar cruzado si lo tenías levantado y apoyar la pelota cuando se mueve el segundo pie si solo que tenés que soltar la pelota correcto soltar la pelota antes de sacar el pie del pivot ¿soltar la pelota? seguro o sea el paso cero me permite mover un pie primero para después mover el otro y picar entonces la pregunta más que nada Alejandro es ¿mantenemos la enseñanza del paso cruzado viejo o ya hay que hacer un cambio hacia este tipo de movimiento de pies? ahora por ejemplo acá se ve si bien no es la temática de la charla entrar en detalle de cada uno de los gestos porque si hablamos de cada uno de los gestos y cómo enseñarlo sería la bici si tú soltar la pelota después de apoyar el paso cero después de apoyar el paso cruzado y antes de sacar el pie del pivot vas a tomarlo por ejemplo en este caso tomar la pelota con el pie derecho en este caso como se ve en la foto no sé si ven el cursor que estoy marcando acá el apoyo en este caso te queda izquierda derecha y tirarías con la mano cambiada digamos si tiras con derecha o tendrías que finalizar con izquierda para que sea de la misma mano hacer una pérdida de paso hay una hay una toda una acción mecánica que es muy variada y muy rica los jueces hacen un vistazo global muchas veces por la velocidad de las acciones y muchos jugadores esto no esto no lo domina en la NBA esto arranca con partida abierta y pica con el pie contrario junto al pie contrario o sea que en FIBA es caminar y en la NBA eso se permite así que por ahí viene y muchas veces se aplica en FIBA y se deja pasar es un tema para discutir en la cancha porque hay que mostrarlo es muy difícil acá y te pido disculpas porque si no no vamos a ir larguísimo es un tema muy interesante pero lo tenemos que ver in situ conceptos ofensivos seguimos con esto ¿qué le enseñamos? lo primero es pasearse aprender a desmarcarse pasar y cortar también el penetrar y cortar penetrar y descargarse lo podemos seguir empezando a hacer y lo va haciendo le cuesta hacerlo al principiante le cuesta hacerlo porque tiene una tendencia a buscar el tiro y no el pase no está mirando la opción de pase vamos a ser realistas no busca la acción de pase va a buscar tirar aunque esté recontramarcado va a tirar el espaciarse el espaciarse es ocupar espacios espacios que están libres mantener una separación entre los jugadores porque así de ese modo van a ser más difíciles defenderlos y bueno hay una cantidad de juegos ejercicios que nos pueden inducir a esto no voy a mencionar ahora porque sería muy largo podemos hacer todo un tema con esto el desmarcarse incentivarlo al principio que descubra él mismo por sus medios que se desmarque estimular incentivarlo que se desmarque no se quede parado que trate de estar solo no diga que no me la pasa no te la pasa porque no te ven desmarcado mostrate desmarcate alejate de tu defensa a Magali de un lado y te van a ver el otro etc y el pasar y cortar esto le pedimos reglas si por ejemplo pasas y te quedas parado saca al otro equipo es un juego con consigna de descubrimiento guiado el que pasa debe cortar debe ir al sexto debe ir mirando y pidiendo la pelota y luego ir a ocupar un barrio y le pedimos esto como una regla hasta que lo va se va habituando ya después de que se quedó parado varias veces hasta los propios compañeros le van a reclamar para no perder su equipo la pelota bien seguimos el contraataque como último tema de estos contraataque pasar le ponemos lo enseñamos con reglas nada más le pedimos que pasar al que está más adelante solo correr por las calles laterales cuando no tengo la pelota pasar al compañero que está desmarcado y atacar el aro o sea en la búsqueda de estas cosas ya estamos propiciando un contraataque con la regla que hoy mencioné de no picar hasta pasar la mitad de la cancha y no permitir pases hacia atrás o hacia el costado sino que todos sean hacia adelante ya esto está incentivando un contraataque sin duda se proyecta en el contraataque rápidamente lo aprenden de forma jugada y muy divertida para ellos muy motivada veamos todo esto en qué pasa en mínimo qué pasa en mínimo qué pasa en la etapa un poquito más avanzada la educación física básica vamos a en todos vamos a mencionar mejorar lo trabajado en la etapa anterior y le vamos a agregar la técnica carrera y saltos con mayor énfasis en todas estas acciones no lo voy a repetir que ya lo vimos los fundamentos sin pelota aparte de continuar con lo aprendido en pre-mini enseñar otras formas de desmarque cambio de dirección con rol cambio de dirección con cambio de ritmo combinar cada vez que voy por ejemplo lento a su lado cambio de dirección y corro a velocidad hacia el otro para poder demarcarme y con eso vamos completando las acciones de los fundamentos sin pelota que como verán son pocos comparados con la gran variedad de los fundamentos con pelota ¿verdad? manejo de pelota acá aparte de lo que ya vimos que también lo vamos reforzando vamos a incluir ejercicio de manejo con dos pelotas en el lugar desplazándonos combinando trabajo de pies también una pelota y un trabajo de pies disociados por ejemplo picar lento y pies rápidos ¿verdad? y viceversa es el tipo de trabajo o trabajos asimétricos con la pelota no tiene nada que ver con lo que hacemos con los pies dos pelotas más trabajo de pies disociados una pelota de básquetbol y una de tenis ¿verdad? y ahí hacemos o de tenis o pelotitas de trapo o lo que sea ¿verdad? la variedad de elementos y de ejercicios acá es infinita dentro de lanzamientos aparte del tiro de posiciones la bandeja que ya vimos por supuesto vamos a incrementar la bandeja con la mano menos hábil ¿verdad? con sus variantes vamos a enseñar el tiro en suspensión ¿verdad? vamos a enseñar el tiro en suspensión hacer una progresión ¿verdad? con muchos ejercicios este que lo vamos a llevar para que ellos aprendan quiero detenerme un segundo acá en tema progresión una progresión me asegura de que todos el mundo todo el grupo va parejo que todos aprenden más o menos al mismo ritmo nos van vamos con los más digamos principiantes vamos con los que les cuesta más ¿verdad? no apuramos la progresión ¿y qué busca la progresión? un aprendizaje de la técnica preveniendo los errores más comunes para que después no haya que estar haciendo ejercicios correctivos a granel y mucho tiempo si vamos con esos ejercicios de forma progresiva vamos a evitar automatizar errores y después nos va a ahorrar un tiempo increíble en corrección a eso me refiero el gancho por ejemplo lo enseñamos en forma natural lo enseñamos en forma natural entrando por ejemplo lo que sería una bandeja pasada en ángulo oblicuo ya naturalmente va tomando forma el gancho después le podemos hacer ejercicios que mejoren la acción del gesto pases aparte de los que ya vimos perdón me estoy quedando incluir agregar pase lateral desde el dribbling pase de dorso o sea descarga el pase de faja todo tipo de recepciones cómo recibir aprender paralelamente con el pase la recepción es un gesto implícito es una acción de dos el pase del pasador y del receptor por supuesto que va involucrado con toda la acción de salir a recibir a cortar el pase la parte del apoyo todo esto está dentro de las técnicas de cada uno de estos pases por supuesto estamos entrando en detalles técnicos el pase de gancho y pasar similar como una acción más avanzada dentro del dribbling le vamos a agregar la faja irreversible el látigo como un quinto a forma de cambiar de mano que es un cambio de mano por delante pero con la mano contraria a la que está picando y a partir de ahí se pueden hacer combinaciones como hacer una faja un dribbling de faja o una faja por detrás de la espalda para continuar con paso cero queda perfecto y aparte les encanta y es muy linda de ver finta de reversible un semi medio giro y luego continuar y combinaciones por supuesto combinar todas las formas de cambio de mano y las fintas con secuencias por ejemplo hacer algo inicial por delante entre piamas de faja cuando hago el por delante hacer un cambio de mano entre piamas a continuación es fácil entre piamas es un poco hacia atrás y ya me queda bien para hacer la faja a continuación como hacemos tres cambios de mano al repetirlo todos los cambios los voy a hacer cada uno con la otra mano y eso esa continuidad esa secuencia podemos hacer hasta competencia saber quién hace esa secuencia por ejemplo seis veces tres veces con cada mano cada cambio en menos tiempo que hacemos carreras cuando termina se tiene que sentar por ejemplo es una forma de competencia y es una forma de entrenar la habilidad en el dribbling en forma divertida competitiva al ser competitiva ya pasa a ser lúdica ¿verdad? cualquier ejercicio si lo transformamos en la competencia empieza a ser un juego ¿de acuerdo? bien maniobras individuales desde el dribbling continuar perfeccionando el aprendido y comenzar con por ejemplo la finta en anauto es adentro y afuera ¿verdad? el amagar con la misma mano un cambio lo llevo hasta la mitad finta podemos resumirla o definirla como la primera mitad y gesta hago la primera mitad del gesto como que voy a hacer determinada cosa y luego lo cambio para hacer para hacer otro gesto finta y cambio cambio finta el águila disculpa pero no no tenemos tiempo de escribir cada una de estas pero seguramente son conocidos por la mayoría de ustedes el doble cambio no tiene no necesita explicación hay que hacer dos cambios de mano que pueden ser combinados por ejemplo por delante entre piernas o entre piernas faja o por delante reversible etcétera bien desde la triple amenaza o desde la recepción hacer por ejemplo finta de entrada y tiro finta de tiro paso cruzado y cambio de mano partida reversa partida sentate yo no 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 yo estoy sentate yo sentate yo sentate yo dependiendo de la evolución del grupo en general no va a ser trabajos individuales no consejos de trabajo individuales para el sacado dentro de la clase por ahí si dar alguna tarea individual esta clase me siguen escuchando porque mi computadora me está marcando me está marcando que mi conexión de internet impecable acá en prioridad está perfecto Alejandro está impecable todo muy bien pasamos al siguiente maniobra sin hacer algo de espalda también porque se van a ver en esa situación de juego no es algo prohibitivo y no estamos hablando de que lo voy a especializar por supuesto que no hay especialización todos estos conceptos filosóficos de la enseñanza fueron tocados en el otro tema y que acá deberían ser tocados pero hay demasiado tema para tocar por ejemplo simplemente recibir de espalda hacer al principio un giro y un tiro en suspensión siempre muy cerca del sexto el tiro en suspensión cuando lo incluimos no le permitimos tirar de más de tres metros del aro y a medida que está avanzando porque va a dejar de ser un tiro en suspensión va a ser otra cosa tal tal es otra cosa que no tiene nada que ver con el tiro en suspensión el error principal que cometen o subir primero la pelota y después saltar o tirar cuando apenas se despegan del piso otra acción que puede ser el giro y finta de tiro y paso cruzado algo bien sencillo como para comenzar esto desde un poquito más lejos del aro de repente no a un metro no a dos metros paso cruzado y por ahí puede hasta cambiar de mano o continuar en bandeja o hacer una parada y tirar de suspensión todo lo que hagamos recuerdo para un lado y para el otro todo lo que hacemos con derecha y con izquierda en un sentido y en el otro para todo para todo salvo el tiro de posición que en determinado momento también le vamos a enseñar a tirar de posición de izquierda porque lo va a hacer en una flotadora de repente y que lo va a necesitar o sea en un tiro un poco más largo de lo que es una bandeja al lado del aire finalizaciones el Eurosted acá les quiero comentar una cosa que los otros días descubrí un chico que le costaba menos hábil nosotros le estamos poniendo descubrí que toda aquella proyección que hacía en los comienzos para que aprendiera el dolor de ritmo porque ahora bueno la deseché por el paso cero le ponemos huellas tenemos huellas recortadas de goma eva que es barata si bien un poco se resbala pero no se resbalan los chicos sino que se desplazan de lugar le ponemos huellas para el pie derecho para el pie izquierdo ¿no? y ponemos a veces donde queremos una huella de una pelota donde queremos que la pique por última vez y este enseñándole paso cero perdón enseñándole la bandeja con la mano menos hábil había un chico que tenía una dificultad enorme curiosamente como los demás habían evolucionado empezamos a poner como para las huellas de fasadas para que sea un euro externo pues que el chico le resultó mucho más fácil le aprendió a toque la bandeja con la mano menos hábil o sea la coordinación de los apoyos con el euro externo el abrir la pierna izquierda hacia la izquierda y luego volver hacia la derecha con su derecha como que le marcó los tiempos y los apoyos de una manera mucho más gráfica ¿no? este es para experimentar con algunos capaz que a otros no pero bueno a ellos sí también enseñar la pérdida de paso hoy día se enseñan todas las combinaciones de tirar con mano cambiada con pérdida de paso con el paso cero completo etcétera el paso cero completo con cambio de mano el reverso el reverso yo me refiero no al reversible sino le llamo así no sé si es una terminología aceptada universalmente a nivel latino yo le llamo a cuando giramos con la pelota tomada y hacemos el 1-2 para tomar una posición de tiro en suspensión cuando quedamos con los dos pies en una altura de frente al aro la parada reversa es la parada en dos tiempos que la aprendí hace muchos años con el querido Mario de Sisti y sus tres variantes básicas caída lateral caída lateral donde cae un pie y el otro el contrario la mano de pique más ahí se puede tirar continuar con un salto de un gancho o hacer una finta de gancho siempre bajo girar atrás hacer un reverso y lanzar en suspensión o amagar el tiro en suspensión y hacer el apanander que es el paso profundo para lanzar cerca del sexto cosas conocidas por la mayoría de ustedes bueno el uno por uno la lectura y la toma de decisiones estimulando con ellos para que lo descubran se puede hacer una defensa guiada por ejemplo pedirle que parejas te paso y te marco si te paro lejos ya se hizo si paro pero tenés que hacerlo en el menor tiempo posible leer el compañero pasa hace el acercamiento a velocidad se aplica el pique y se queda parado a un par de metros con el brazo abajo bueno lanza si asume con el brazo adelante la pierna y ese brazo adelante penetrará por ese lado y bueno esa es una defensa guiada donde y luego lo hará con la defensa activa digamos este que lo va a continuar ahí le permitimos en primera instancia continuar al sexto sin oposición y luego podemos hacer una capa con oposición con las manos de atrás y luego con la defensa que atienden estudiantes en particular puedo reflexionar con el chico y estimular el uso de la mano de los hábitos de 10 veces 9 o 10 mantras con su mano hasta lo mayor cuente hagan estadísticas cuántas penetraciones ven con la mano de los hábitos y cuántas con la mano hay y verán que es abrumadora el uso de la mano si no lo hacemos si estimulamos desde el chico los centros de primera infancia y de educación inicial en todo el país fundamentos defensivos orientar por ejemplo una variante orientar a la mano menos hábil enriquecemos a la ofensiva al que está atacando no solamente a aprender a orientar y a detectar y leer cuál es la mano hábil sino también orientarlo hacia la mano hábil a la mano menos hábil para que desarrolle esa mano desarrolle el pique el pase el tiro con esa mano y a su vez el defensa va a ver que con esa mano está haciendo jugar al jugador al jugador más principiante anula el jugador avanzado y hace jugar al jugador principiante le enseñamos la ayuda y la recuperación limitado esto lo vamos a ver cuando vemos la charla de la defensa en qué momento enseña la ayuda y en qué medida y logra la recuperación esta acción tiene que ser un poco al final de mí eso lo vamos a enseñar esa charla y también el bloqueo del rebote o sea que no vemos positivos en el puesto de los similes en el puesto Fernando Berrón conceptos ofensivos le agregamos las puertas de atrás enseñar que cada vez que están negados opten por ese corte por la espalda el cortar y reemplazar el penetrar descargar y reemplazar la reversión de la pelota con estos contenidos los que vimos ya ocupar espacios bueno tenemos pasar a cortar etcétera un juego con estos conceptos y lo logran hacer en forma medianamente ordenada ya tenemos una iniciación práctica muy rica muy rica contraataque la salida y recuperación o sea perdón la salida el primer ataque ¿qué le pedimos? el que recupera la pelota sea un rebote no puede pincelar siempre hacer lo más adelante posible aquí son las ruedas que no pueden de forma val la pedra va aprendiendo también hacemos una progresión de cómo se llena lectura viendo según cómo vayan llenando la calle los compañeros el dónde ocupar porque también hay ocupación de espacios en la corrida hacia la cancha contra y las definiciones desde el 2x1 3x1 3x2 que son muy ricas porque tienen esa lectura esa lectura ¿pasó algo? bueno este incluso hacer muchos jueguitos de 2 por ejemplo 1x1 más un comodino ofensivo entonces aprende a jugar con el compañero 3x2 2x2 con un comodino ofensivo siempre hay superdad numérica y la búsqueda de compañero libre y con reglas que le pongamos eso le va dando una riqueza muy grande a su desarrollo bueno con esto terminamos el tema de los contenidos y pasamos algunas reflexiones estamos llegando al final pensé que iba a demorar más pero lo hice bastante rápido algunas reflexiones que el docente va a tener que determinar o definir qué hacer qué hacer con cada grupo con cada alumno y en cada clase qué enseñar por código cuándo enseñar cuánto enseñar a quiénes por qué para quién y para esto la experiencia tiene que haber mucha experiencia previa observar constantemente va a estar haciendo una evaluación del grupo y de cada uno de sus alumnos no solamente de sus progresos sino también de cómo participa si está motivado si está integrado a la clase para poder ver cómo voy aplicando cada uno de los métodos de enseñanza qué contenidos hacer qué contenidos hacer en qué momento de la clase en qué momento del año en qué momento del mes de la semana para poder constantemente hacer por eso si bien uno planifica a largo plazo mediano plazo hasta llegar a la clase debe estar constantemente siendo muy flexible y no llevar un papel escrito que lo tiene que cumplir a rajatabla porque hay mil variantes que ahora vamos a mencionar que hay que tener en cuenta las condicionantes a tener en cuenta para ver qué podemos hacer qué hacer en cada momento en cada clase va a depender entre otras tantas cosas del número de alumnos que tenemos en el grupo del número de alumnos que asistió a la clase no es la totalidad las aptitudes la experiencia previa la heterogeneidad que tenemos en el grupo la variedad de edades cronológicas biológicas de experiencia y de talento la regularidad en la asistencia por ejemplo ahora en la pandemia muchos padres nos mandaban a sus hijos por temor otros porque estuvieron en contacto estaban en cuarentena y otros asistían regularmente con eso avanzábamos pero y los demás iban quedando por el camino cuando vuelven aquellos que no estaban asistiendo qué hacemos arrancamos de nuevo o seguimos adelante tenemos que mantener al grupo más o menos nivelado etcétera todas esas cosas a tener en cuenta y ver cómo lo resolvimos si somos dos profesores en la práctica bueno podemos hacer un grupo de nivelación y seguir adelante con el grupo que venía asistiendo regularmente hasta el nivel no conviene prolongar mucho ese trabajo diferenciado porque como que intenta con la federación de grupos tener en cuenta también las instalaciones y material disponible de repente tenemos seis tableros y mucho material y no aprovechamos más que dos tableros y tres pelotas y hacemos fila largo o sea uno recordar que uno de los objetivos que habíamos mencionado en el rol del docente era que cada chico hiciera cada cosa el mayor número de veces bien hecho y motivado o sea que tratar de que tener los activos al máximo ya que muy probablemente es lo único que hagan de actividad física en la semana porque además están encerrados en su casa con la tecnología o por la seguridad que no puede salir etcétera están aislados no así ocurre por ejemplo si están en el interior y más en pueblos chicos donde hay más seguridad y más esparcimiento y tienen más oportunidades de manifestarse en forma espontánea también tener en cuenta la carga horaria semanal y aprovecharla al máximo empezar en hora y nunca terminar antes generalmente un entrador motivado se va con ganas de hacer más cosas de lo que pudo hacer y nunca está mirando el reloj para ver cuando termina la clase para irse todo lo contrario los intereses y necesidades de los alumnos hay que tenerlos muy en cuenta y para eso hay que conocerlos como mencionamos al principio y estar en contacto con ellos deberá procurar que todos aprendan tiene que seleccionar los métodos de enseñanza para llegar a todos para que todo el mundo esté motivado y que todo el mundo aplique metodologías que sean apropiadas para él y para su aprendizaje debe adecuar la dificultad a las posibilidades del grupo no pedir cosas que estén fuera del alcance del grupo o de cada uno de los chicos dosificar las cargas adecuándolas a la evolución orgánica también tener en cuenta de no hacer por ejemplo actividades muy intensas en forma continua sino dar lugar de respiro y dosificar la duración de los ejercicios o juegos y nunca descuidar la relación afectiva la relación afectiva ni la educación de valores esto es para poner con mayúsculas en realidad la parte afectiva acá vemos un entrenador dándole un beso en la cabeza a un alumno yo no digo que no lo sea pero tampoco digo que que no deba hacerlo pero sí la parte afectiva es fundamental el alumno que siente que el profesor o entrenador lo quiere se siente cobijado se siente que lo están ayudando y que lo va lo va a asistir cuando tenga dificultades es muy distinto sería muy distinto si el entrenador es distante es es agresivo es rosongón y este el chico se siente más bien temeroso y eso va a dificultar su aprendizaje recordar que motivado se aprende más y mejor y además que los chicos van a ser más felices bueno con esto terminamos les doy la gracia por la atención y ahora pasamos a todas las inquietudes que tengan todas las preguntas o aportes que enriquezcan esta temática pueden mandar al chat o levantar la mano y hacer la pregunta verbal Nahuel levantó la mano bien Nahuel arriba hola Alejandro yo te quería preguntar cuando hablaste de la parte del tiro más que nada ¿por qué señalaste que era el tiro en suspensión y no en ascenso o a pie firme nomás? Bueno ya que me distingo un tercer tipo de tiro desde un lugar tiro de posición tiro en suspensión y distingo un tiro intermedio que le llamo tiro con saldo que es un tiro en suspensión con una acción de tensión del brazo un tanto precoce un poquito antes de llegar arriba del punto más alto ¿cuáles son las ventajas? no sé si estoy apuntando a tu pregunta pero empiezo por ahí este no sé si me entiendo o sea inicio todo el gesto del tiro en suspensión y cuando estoy llegando arriba antes de la pausa del momento del punto muerto donde no subo ni bajo un poquito antes digamos cinco centímetros empiezo la acción de gesto de tiro con el brazo que tiene sus ventajas me permite llegar de más lejos porque la acción a la acción del brazo la acción del brazo se suma al gesto de ascensión a la acción de ascensión del salvo el cota subiendo y a esa acción se suma la acción del brazo me permite llegar de más lejos y la segunda ventaja es que el tiro sale más rápido sale un punto rápido le doy menos tiempo a la defensa a llegar a tapar el tiro pero repetime la pregunta por favor ¿por qué específicamente tiene que ser así en suspensión que sería más o menos en ascenso también y no a pie firme o sea sin el salto o porque algunos chicos pueden o sea a esa edad creo que tienen más dificultad para encontrar el momento en el cual tirar ascendiendo o cayendo entonces es más difícil para ellos descubrirlo claro mirá hay toda una progresión para el tiro en suspensión pero menciono rápidamente creo que les enseño el primero el salto vertical sin pelota van corriendo en cada línea de la cancha cualquier línea que encuentren la cancha se hacen una detención en un tiempo con los dos pies de una línea ¿verdad? hacen un salto vertical y en el momento de llegar arriba les pido que hagan un aplauso arriba ¿ok? como para sentir primero la acción del salto con el impulso de los dos brazos ¿está? y al llegar arriba un aplauso al hacer ese aplauso es como el momento de llegar arriba que después va a ser el momento del gesto del tiro de los brazos una acción siguiente es acción perdón hacer ese mismo gesto pero con un compañero cada vez que me encuentro con un compañero saltamos frente a frente y golpeamos manos con manos arriba con el compañero después vamos con la pelota vamos picando vamos picando y saltamos con la pelota y hacemos el salto el salto y marcamos la posición del tiro también vamos picando y nos encontramos con un compañero hacemos la acción del salto y chocamos pelota arriba ¿sí? como si fuera el gesto del lanzamiento para que vayan adquiriendo la acción de impulso ¿está? del salto vertical y a su vez distinguir el momento del tiro vos me decís que por supuesto esto continúa los chicos tienen la dificultad de que como saltan poco les cuesta determinar cuál es el momento del punto más alto la mayoría lanza cuando va en ascenso ¿está? porque nos resulta más fácil existen alguna forma de corregir o de estimular que tire en el momento más alto como ser por ejemplo tirar asistido un compañero lo toma de la cintura atrás de él ¿está? y cuando inicia el salto para tirar lo ayuda a subir más arriba y a su vez se mantiene un poquito más en el aire porque lo está sosteniendo y en ese momento hace el lanzamiento luego de ejercitarlo algunas pocas veces lo prueba otra vez hacerlo solo y eso le da un poco más la idea de en qué momento lanzar otra forma es pedirle que en vez de tirar cuando va subiendo hacer una corrección que se llama por la exageración pedirle que tire cuando va bajando o sea un tiro exagerado demorado y seguramente no lo va a hacer cuando va bajando lo va a hacer en el punto más alto porque es muy difícil porque al tirar cuando voy bajando hay una fuerza negativa contraria a la acción del brazo lo cual hace que la dificultad para llegar al aro sea mayor por supuesto que todos los gestos del tiro en suspensión se realizan al lado del aro lo otro que quiero responderte es que el tiro en suspensión lo vamos a hacer con los avanzados que ya tienen un mayor dominio corporal que tienen mayor fuerza mayor capacidad de despegue y lo vamos a hacer muy cerca del aro y cuando están en un nivel coordinativo avanzado por eso lo hacemos sobre los últimos meses del año de mini cuando cumplen 12 lo vamos a hacer ahí es donde yo sitúo básicamente independientemente de que alguno muy precoz lo puede aprender un poco antes pero yo lo dico ahí al final de mini para que después fíjate que lo tiene que experimentar ahí porque meses después poquitos meses después se va a encontrar con el aro 305 y si no lo puso en práctica antes difícilmente lo va a poder hacer bien por más que tenga un despegue en pubertad y en crecimiento no lo va a poder hacer gracias gracias alejandro fernando la uras vale si yo quería saber cómo manejas vos toda la bomba tecnológica que absorben los gurises y después los chicos van a la cancha ahora que tenemos por zoom entonces nosotros tenemos que mediar entre la secuencia entre todo lo que ellos van viendo en el afuera y nosotros que sabemos que todos los ejercicios o todos los fundamentos tienen una secuencia metodológica ¿cómo vos manejas lo que ellos absorben en las redes sociales en la tecnología que ahora están mucho con la computadora que ven mucho ven muchos videos absorben mucha información con la con la veces la no sé si la lentitud llamarle sino el proceso la secuencia de un fundamento ¿cómo lo vas manejando en esta etapa vos? bueno precisamente me parece barba la pregunta yo lo charlo con ellos charlo todo eso es lo que puede pasar en el aprendizaje con respecto a la adquisición de efectos que después les explico que después son muy difíciles de corregir por lo tanto a ver el principal entrenador de los chicos ¿sabes quién es? los propios chicos porque cada uno va a hacer una cantidad de prácticas de repeticiones de cada gesto sin la observación y la corrección directa del entrenador entonces nosotros tenemos que enseñarles a que él se autocorrija se autoobserve incluso pedirles que se que se miren en un espejo haciendo el gesto sin la pelota por ejemplo muchos de los gestos se aprenden y se corrigen haciéndolos en cámara lenta este y bueno les explico el tema de intentar copiar cosas avanzadas por ejemplo que ven partido de la NBA cosas por el estilo que van a estar de repente fuera del alcance pero no les puedo cortar esa iniciativa no les quiero cortar no me parece bien quiero que que vean que lo intenten que lo practiquen y después que me vengan me lo traigan también les mando deberes sobre cosas que trabajamos para que para que lograr mayor cantidad de repeticiones para que vayan logrando un este un automatismo pero haciéndole mucho hincapié en la parte de los de que sean detallistas les explico eso de que los que son más detallistas van a ser mejores jugadores los que se preocupan más de los detalles en cuanto a cómo hacer cada cosa y por supuesto esos detalles los voy a enseñar de forma muy progresiva porque porque no es no están al alcance de ellos tiene que ser la globalidad al detalle más ínfimo de forma muy gradual las charlas con ellos son directas dale necesitas respondidas Fernando César César Buen Buenas noches Alejandro ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Bien siguiendo más o menos con la pregunta que había planteado recién Fernando ¿cuánto tiempo tú estimás este qué tipo de técnica individual tú crees que es más importante y cuánto tiempo le dedicas a eso o o lo vas guiando solamente por un tema de cuánto del juego colectivo hoy en día todo lo que está de moda el tema de técnica individual no sé si creo claro la pregunta ¿cuánto tiempo le dedicas a la técnica individual en chicos o si lo llevas directamente al trabajo colectivo que sería jugar al vaquete o a lo lúdico por ejemplo mirá tengo una especie de esquema de clase que más o menos respeto hago una introducción en la clase una entrada generalmente pues depende con los más principiantes más tirando para el lado de los juegos de inicio juegos masivos pero también intercalo con trabajo de motricidad con los más avanzados suelo hacer sobre todo trabajo de motricidad en el inicio de la clase el desarrollo de la motricidad básica es fundamental para propiciar o facilitar el futuro desarrollo de todas las técnicas y poder apuntar a un jugador más más habilidoso más técnico y por eso invierto mucho tiempo en la parte de manejo de problemas pero también en la parte central trato de tocar generalmente siempre contenido de los tres grupos principales de fundamentos como ser el tiro el pase y el dribbling por supuesto que también se tocan el uno por cero el uno por uno etc capaz que es un defecto que traigo desde desde mi seguimiento de la escuela analítica americana pero no lo considero tan defecto yo creo que analítico si bien hay una una corriente nueva no lo considero mala palabra porque yo veo que como lo enfoco los chicos están motivados están motivados a sacar cosas por supuesto que busco en seguir inmediatamente la aplicación de esas técnicas en la acción del juego pero siempre le dedico una parte en la cual el fundamento complejo está al lado de la táctica para apuntar al detalle para apuntar a la mejora a la mejora coordinativa de ese gesto sobre todo hablando de los gestos complejos por ejemplo los dribbling de faja reversibles el tiro de suspensión los pases más complejos etc pero trato de tocar esos tres grupos casi siempre en la parte central y siempre respeto sobre el final de la práctica la parte de juego por más que uno diga estoy perdiendo tiempo de enseñarle más cosas pero no porque al jugar al jugar le pongo consignas le pongo reglas y los cuales apunto hacia determinados aspectos de juego que quiero que vayan habituándose como ser por ejemplo el pasar y cortar el penetrar y descargar etc a través de reglas y refuerzo mandando deberes para que sobre las técnicas trabajadas ellos hagan repeticiones algunas las hacen otros no las hacen otros las hacen y son enfermos que viven adentro del club se quedan vienen tres horas antes y se van tres horas después de la práctica y bueno hay de todo ¿verdad? la tarea más importante de nosotros es por un lado motivarlos y por otro lado orientarlos en cuanto a la práctica eso en cuanto al aprendizaje ¿verdad? de las técnicas muy bien muchas gracias Alejandro por favor bien bueno vemos que no hay por ahí mayores preguntas este me avisan cualquier cosita vamos dando un pequeño cierre este Alejandro ¿cuál va a ser la próxima el próximo el próximo tema la próxima temática que estaríamos tratando el referente a la defensa en minivásquero ¿dónde encaja la defensa en el minivásquero? ¿no? ¿cómo ubicarla? ¿qué importancia darle al comienzo con los intermedios y en un nivel avanzado ¿no? ¿cómo cómo poder ubicarla? ahí vamos a tener una parte final un poquito más entendida porque le pongo algunos ejemplos con videos a modo de ejemplos de ejemplos de ejercicios para aprendizaje determinados fundamentos y gestos defensivos y ahí hablamos un poco de la filosofía de minivásquero también y de la defensa excelente excelente temática sí excelente temática y bueno por ahí les comento y les recuerdo a los presentes que todo esto por ahí es parte de las clínicas ¿no? que iniciamos en este ciclo con Alejandro Gava y que tienen una coordinación en lo técnico con lo local con la problemática real y concreta de nuestro medio de Fernando Launas con quien han coordinado un poco todos estos temas y los tres ciclos en principio las tres clínicas previstas tienen una secuencia y una secuencia de temas programados coordinados con Alejandro y Fernando Launas que también tienen una carga horaria importantísima corregime Alejandro si querés es bastante extenso las tres jornadas previstas que son parte de un proceso digamos es un curso prácticamente es un curso bueno es lo que estamos tentando es decir la parte presencial apunta a todo lo práctico ¿verdad? a toda la metodología en forma práctica y el desarrollo de los contenidos estos que estamos mencionando a su vez proyectado sobre tres niveles principiantes informes avanzados de chicos de paisaje de industria ahí va bueno buenísimo Fernando Launas algo más algo por cerrar alguna cosita que quieras agregar no, no Germán agradecer a todos agradecer por la exposición de siempre y por la claridad en los conceptos a Romina por la gestión informática y bueno los esperamos obviamente en las próximas charlas y yo agradezco a todos nuevamente reitero el agradecimiento a los organizadores Germán Fernando Romino Andrés Piaggio y a todos los concursantes que los participantes que están presentes y que una responsabilidad y un honor y un gusto haber podido compartir así que le mando un abrazo bueno bueno excelente muchísimas gracias agradecimiento para todos es importantísimo la convocatoria que hubo en cuanto a qué al interés que hay Alejandro Alejandro cuando arrancábamos en algunas conversaciones decía pero a mí me están cansados de escucharme no Alejandro no es así las cosas y claro está siempre se aprende ¿cómo? siempre se aprende exacto Alejandro es demasiado humilde Alejandro es uno de los mejores en técnica individual de Latinoamérica sin ninguna duda lo digo yo Alejandro para evitarse el problema pero lo tenemos ahí en Uruguay es un exagerador hoy veo jóvenes investigadores sí sí por suerte en Uruguay se ha conocido la gente en Argentina excelente sí por suerte hay recambio y hay mucho interés hay una nueva generación que está realmente está pidiendo pista y creo que ahí está un poquito la conjunción de todo para elevar todo esto pero todo arranca con un poco con el interés con el apoyo dirigencial también de cada lugar que tengamos los entrenadores hay que hacer fuerza y empujar permanentemente y bueno todo lo que sea cambio y mejoramiento de nuestros lugares y de nuestros clubes el entrenador es uno es el motor es el agente dinamizador lo dice en otros lugares entonces tenemos que asumir ese rol y bueno marcar por lo menos nuestra parte hacer nuestro aporte al crecimiento muy bien de mi parte Alejandro muy buena la clínica yo tengo muchos años trabajando con mini basketball estoy hablando de Florida he trabajado con Diego Pereira con Yenta y Galo Carlito Yenta no sé si te acordás y ahora estoy trabajando con Pablo Valarini y tengo 40 años en la escuela y siempre se está aprendiendo algo y el fin de trabajar con niños que maravilla buenísimo buenísimo Juan Carlos quiero preguntarle un minutito a Juan Carlos Corradati dos minutitos Juan Carlos hay gente presente y hubo mucha gente estábamos en contacto permanente Alejandro está perdón Juan Carlos está permanentemente encima de por lo menos con nosotros en Minivás que de todo hay gente de lugares Romina también corregirme de lugares por donde por ahí a nosotros nos sorprende que haya basque y eso para mí tiene que ver mucho con toda esta movida un poco y esencialmente estos primeros movimientos del CIM concretos que se abrió hacia el país bueno Germán a todos buenas noches nos saludamos hoy al principio nosotros estamos muy contentos con todo este movimiento que espero que mucha gente ya esté enterada todas las caras que hemos visto acá y recién estábamos comentando con Santi Canto son caras que están realmente dedicadas al basque y el apoyo ha sido muy grande vimos el sábado vamos a tener una reunión con entrenadores delegados de cada departamento dos por de cada departamento y hemos visto 25 de los 100 que llegaron a ser ahora en la clínica con Alejandro o sea quiere decir que hay mucha motivación y muchas ganas y bueno Alejandro es el sensei de los entrenadores y realmente es un placer escucharlo y todo lo que él dice y hace nos tiene que quedar muy grabado y además de todo lo que lo que lo admiramos y lo queremos los tenemos que cuidar mucho porque no salen dos gaba rápido así que hay que formar a muchos que están en el camino y eso es re importante Ale hoy ha dado una clase magistral gracias Ale gracias Germán muchas gracias Romy Fernando por todo lo que hacen ustedes y haber salido de Paisandú y sacarlo a todo al nivel del país y creo que deben estar muy contentos de haber tenido una asistencia de 100 personas es muchísimo realmente muchísimo y es un espaldarazo grande al movimiento del minibasque en efecto yo quiero remarcar que hay gente de todo el país y estás difundiendo el minibasque estás haciendo una gestión excelente para poder masificar el minibasque estás haciendo lo que nunca se hizo y que tanto se me hizo así que le mando un abrazo enorme a mi y a su bueno lo hacemos entre todos somos muchos los que estamos traiendo esto lo hacemos entre todos y juntos así es sí sí para esta para esta misma charla hubo gente de otros lugares del país que colaboró y en cuanto a la plataforma al final se terminó con una que consiguió Fernando pero también estaba teníamos otras plataformas gente que lo presta lo dona te llama ayuda porque entre todos es que tenemos que ir mejorando estos aspectos así como lo tecnológico que nos da una mano enorme Romina nos da una tranquilidad porque la mayoría por lo menos de los que estamos alrededor de los 50 años estamos aprendiendo constantemente con esto pero bueno también agradecer un poco a todos los que colaboran bueno gente muchísimas gracias dentro de aproximadamente en 15 días estaríamos haciendo la próxima así que estarán siendo convocados les vamos a estar enviando el powerpoint a Alejandro después se lo coordinamos y se lo pasamos así que bueno muchísimas gracias gracias a todos un abrazo enorme muchas gracias Claudio con pocho buenas noches buenas noches tanta gente conocida hermano vamos arriba grande Ale José Testa siempre José Testa tiene el número siempre está un orgullo muchas gracias un abrazo sí hasta luego gente un poquito querido gracias un grande pollo querido vamos arriba un abrazo gracias 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 gracias